Vamos a finalizar el tema del franquismo con esta última parte en torno a la temática de la represión y oposición al régimen. Vamos a comenzar con la represión. Tenemos que tener en cuenta que durante y después de la guerra civil la violencia estará en todos los aspectos, en el sentido más amplio de la palabra. Represión por lo tanto en toda la duración del régimen, utilizando como medio de control a partir de miedo y por supuesto la tortura. ¿A quiénes podía ir dirigida esta violencia? Pues sobre todo en primer lugar a los militares que no participaron en la celebración, dirigentes de partidos políticos, sindicatos, autoridades políticas. Se utilizaban los famosos paseos y fusilamientos sin juicio previo. También a las mujeres con una doble discriminación, no solo por su ideología sino también por cuestión de género. Por supuesto, obreros, estudiantes, profesiones liberales, se va a realizar toda una limpieza de profesores y maestros. Y el mundo de la cultura también será sometido a una censura y a un exilio. ¿Cómo se articularía esta represión? Pues a partir de la ley de responsabilidades políticas, de la represión de la masonería y del comunismo. Y a partir de la década de los 60 con la ley de orden público y el tribunal de orden público igualmente. Con las brigadas político-social utilizando las torturas por parte de los medios policiales. A continuación vamos a ver un mapa donde muestro los principales campos de concentración franquistas en todo el territorio nacional. En el que aquí estaban clasificados según su responsabilidad política. Se utilizaba para reeducarlos y que fueran sumisos. Incluso para las mujeres también. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las presas que tuvieran hijos en las cárceles, auxilio social, les quitaba a los hijos para que fueran reeducados o adoptados por supuestamente familias que cumplirían con los principios del régimen. Y el trabajo forzado. Una de ellas será para la construcción de obras públicas o minas. Y por supuesto la construcción del Valle de los Caídos. En el que se emplearon presos políticos que muchos de ellos estaban en cárceles políticas igualmente para redención de penas. Y os muestro también el concepto de las fosas comunes distribuidas en todo el territorio nacional. Muchas de ellas incluso faltan datos. E inclusive algunos de los presos fueron trasladados al Valle de los Caídos también. Como anteriormente hemos dicho la represión va a estar durante todo el régimen. Y precisamente en el tardo franquismo se va a producir un nuevo aumento. Sobre todo a partir de obreros y estudiantes. Y con la aparición de un nuevo fenómeno que será el terrorismo. Precisamente las últimas condenas a muerte por miembros de ETA y del FRAN en el año 75. Provocó un aumento aún mayor de la oposición de condenas al régimen inclusive de la propia iglesia católica. Os muestro a continuación cuáles serían los datos numéricos aproximados de represión tanto franquista como republicana. En medio de guerra. Pero tenemos que tener en cuenta que esa represión después de finalizar el conflicto continúa con la dictadura de Franco. En el que también os muestro más o menos unas cifras aproximadas sobre los datos que actualmente se podrían tener con respecto a víctimas que sufrieron estos actos de represión. Comenzamos con el segundo apartado de oposición al régimen. Vamos a centrarnos primero durante la guerra con los monárquicos que apoyaban a Don Juan. Los maquis que era una guerrilla comunista que actuaba sobre todo en las zonas montañosas aunque desaparecieron en el 48. A partir de los años 60 la oposición también va a variar. Por un lado tenemos una oposición violenta fruto del terrorismo de ETA, FRAP y el Grapo. Pero por otro lado también vamos a tener una oposición moderada. Como es el caso por ejemplo de grupos de tecnócratas del mismo régimen que incluso apostaban por una transición a la democracia. El llamado grupo tácito formado por democristianos que luego se irían a las filas del PSOE, de la antigua Alianza Popular, etc. Y por supuesto también desde el exilio el Partido Comunista Español y el PSOE, sobre todo el PSOE que formaría la plataforma de convergencia democrática. Gracias por ver el video.